Bueno amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues hoy voy a estar tirando con este señuelo, con este Mino, ahí está Ok, es el mismo, es un Mino 3DS de 100 milímetros, tiene 17 gramos, ahí está, es el mismo que este Este va a ser con una caña, y por la otra caña, pues tengo este Top Water, o sea, ahí está Es de 18 gramos, 100 milímetros igual de la Yosuri Porque ya saben que los Jureles, o los Jack, ahora mismo, están, bueno, pues están calientes aquí, en la Bahía de Tampa Y vamos a estar probando este, a ver qué pasa Es el método de la suerte del mundo, es el que podemos agarrar, para ustedes Que hola hermanito, ¿cómo está la cosa? Mucho gusto hermanito Pues vamos a empezar amigos, por aquí tenemos un amigo aquí también y seguidor del canal ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Daniel, ok, así que ahí está Daniel y Ariel, también va a venir por ahí en un ratito Así que vamos a ver qué sale amigos Eso es un pescado, mira, ya empezaron a llegar, míralo ahí está, ahí está, ya empezaron a llegar Mira, mira, mira otro Ahí está mi hermanito Pero ahí está Daniel, otro más aquí, miren amigos Pintadito otro Rapala también, pintadito por abajo Vamos a ver Ariel ya también enganchó otro por ahí Allá está Ariel ahí también con otro amigos Ahí está Ariel ya con el otro Ahí viene Ariel ya con otro, ese colorcito Ese colorcito es el que le está dando Ahí me le tocaron Ahí me le tocaron Ahí está, ahí está el mío amigos Ahí está también Ya empezamos Ya empezamos amigos, ahí están Deja eso abierto ahí Bueno, miren Ahí tienen a Alan con el otro señuelo que estamos probando de otro color Es el mismo de la misma marca Y ahí está Acuérdense, en la descripción les dejaremos el nombre y el número de serie para que lo puedan comprar Ahí está Vamos a ver Este se grabó Ahí está, ahí está Guau Buena Bueno Bueno, empezaron llegando ya Ya está llegando Va para abajo el puente, me han dado Camínale para acá Sí Caminándole para afuera amigos, a ver qué pasa Ahí tenemos a Alan pegado Como los grandes Estamos tratando de que no se meta en el puente como siempre Él da lucha de nosotros aquí Ya salió Este está bueno Este está bueno amigos Este está bueno, se ve Aparte de ver, tuviste el tirón que había al principio Ya Ahora cuando él saque, tira rápido Tírale, tírale, tírale Tírale sin miedo Que este viene para acá Ya está dominado del lado Este viene para el 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 lado Debe ser un galleto Unos buenos Sí 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 Mírala ahí Ya empezaron a llegar Ahí está amigos Ahí está amigos La captura de Alan de ahora mismo Buenísima, buenísima Pues bueno amigos Pues ahí mismo cuando Ariel lo ha cogido Me ha reventado aquí el líder Me ha reventado aquí el líder Ok Pero vamos a ponerlo para atrás Porque ya están ahí ahora mismo Ahí está Ariel amigos Con uno grande también Ahí ya Tu cámara la que encendía Sí Ahí viene amigos Tiene buen tamaño igual Ahí viene Cuanto me vio salió Sí 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 Te ha cogido por al lado Voy para ti Voy para ti Voy para ahí Salto Otro 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 Viene a ver Sí Sienta Sienta Ya ese no se va para ningún lado Ahí está Otro Más Tiene otro Estamos jugando No hay nada Está corriendo El de Ariel amigos Otro más Seguimos Seguimos Creo que ya llegaron Ahí están amigos Ariel también está enganchado por allá amigos Un galleguito Dos galleguitos Ahí vienen saliendo Miren Ariel ahí también Ya están ahí Sí Pero no es chiquito Era con No es chiquito No es chiquito No es chiquito Open door O entro por la window Así va el cooler de Daniel amigos Les estamos echando ahí Salí el amigo Fajado ahí Con algo Está peleando Para abajo el puente No, no, no No la da cañona Deja lo que saca No, deja lo que saca Él sale Él sale No la da cañona Él sale Ahí está Deja lo que sale Ve haciéndole tú Ahí Ahí Por poquito a poco Se le ha metido Se le ha metido Ahí abajo amigos Se le ha metido Ahí abajo Dale, dale, dale Que está afuera Está afuera Está caminando para esto Está afuera Está afuera Está aquí ya Ahí está Ahí viene amigos Ya está aquí Ya está afuera Está caminando Ahora que no bajan los suaves Ahí viene Y es chulo Hermosísimo eso también Ahí está Y esta vez con el otro Pueblo en señores Con el otro Demasiado La jihuahua es él Ahí está Ahí está Ahí está amigos ¿Estás pegado? Sí Estoy pegado Estoy pegado Chiquitón ¿Está? Medianito Ah, se desenganchó Ahí mismo Mira Se desenganchó Y lo traía para acá Se desenganchó Amigos Sigamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Bueno 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 Ariel Bueno Ariel Este está bueno amigos Bueno Sí Por lo menos se siente bien aquí ¿Se siente bien? Sí Ah, chiquitico igual Ven Ahí está Uno más ¿Me estás mirando ya Un poquito ahí? Sí ¿Me estás mirando ya? Ahí está Ahí está Ahí tenemos a Ariel de nuevo enganchado Ahí está Ahí está también amigos Miren amigos Yo estoy aquí enganchado con uno Y Ariel también tiene otro por ahí No es broma ¡Coge! ¿Ve? Ahí está Ahí está amigos Chequea la cámara tuya A ver cómo está Si está limpia Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Chiquito o chiquito? Chiquito Chiquito Ahí está amigos Qué grande Sí Miren Mirenlo Se quiere ir Ahí mismo se desenganchó Vamos a sacarlo Ahí mismo se desenganchó Miren Se quiere ir Se quiere ir el Se desenganchó Ahí mismo se desenganchó Ahí está Ahí está el otro Amigos Amigos Yo sentí un pez suelta Estaría con algo ahí también Vamos a ver Ahí está Ahí viene Ok Si están ahí Sí Son chiquitos amigos Otro Otro Sí Vamos Ahí está Ahí está Otro chiquito Igual amigos Habita Mirenlo Ahí Ahi, ahi, ahi Ahi, ahi Ahi, ahi Si, por el aire Ahi esta el otro Ahi Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video no piden de suscribirse Y denme un like, los quiero amigos